El Ciro va corriendo, Botino que la metía, aguanta la pelota Jiménez, la deja para Botino, ¡Gol! 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 Sobre Guillermo Brown, puntazo de Botino y Alcobrano tiene el ángulo. A los 17 minutos aparece Botino, gran acción, había anticipado, va a proceder antes señores, gana el conjunto de Puerto Madrid, lo hizo Botino, Guillermo Brown 1, River 0. Botino, Botino ya había encarado a Díaz en una jugada anterior. El lado izquierdo de la defensa de River es un punto muy débil del cuadro millonario, recordemos el gol de Atlético Tucumán de la semana pasada. Y ahora Botino, autor de los dos únicos goles de Brown de Puerto Madrid a River en la historia, porque el gol de Puerto Madrid también lo había hecho Botino. Pone, yo no recuerdo un silencio de todo el campeonato como que se acaba de producir en el Monumental. Silencio digo de la mayoría, el grito allá arriba es inolvidable. Gana Brown de Puerto Madrid en la cancha de River. Y se anota también Cirigliano, a ver, Cabinagui, Fernando, al arco, gol, 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 gol. Gol, sobre River, back de Villar al ángulo y adentro, señores, empate al partido, Cabinagui, 34 minutos. La puso como con la mano, como dirían los viejos relatores, señores, la pelota en el ángulo y el partido ahora está 1-1. Gol, la toma Domínguez, abre la pelota para Rogelio, va por el par y la deja Rogelio. Venía para Fernando Cabenagui, Sánchez abierto abriendo la cancha, va Sánchez, viste el centro, gol, 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 gol. Gol, gol de River, lo hizo el Keiko, venía en gacha, les decía, aparece el Keiko, el más bajito de todos, ganó de cabeza, señores, y en 33, River recupera la punta del campeonato, River central, los dos arriba, juega la semana que viene. Los dos quieren subir, ha ganado arriba el Keiko y gana River 2-1. Le damos dos o tres veces durante el partido de los problemas que tiene Brown cuando le tiran centro de los costados. Aquí falló Walter García y el Keiko Villalba de anticipo, de anticipo, no llegó a cubrirlo. Ya se ve la tarde, insiste ahora Guillermo Brown por el empate, gol, Sani, gol. Gol, gol, gol de Guillermo Brown, no lo pueden creer, es lo monumental, apareció Sani a los 45 minutos de este segundo tiempo, perfectamente habilitado, define cruzado y empate el partido, empate el partido, Guillermo Brown, Luis Sosani a los 45 minutos. El partido de Monumental está 2-2. Bueno, Brown fue con lo último que le quedaba, justamente Guillermo Brown fue a quemar las naves. Que hay un muy buen pase, un muy buen pase. Y otra vez, por el mismo lugar, Guillermo Brown logra un gol, por el mismo lugar, atrás de Juan Manuel Díaz. En este caso Keiko Villalba lo pierde, pero lo sigue, a diferencia de Ocampos en el primer tiempo. Y Sani la cruza, el segundo palo entró por el mismo lugar. Y Sani la cruza, el segundo palo entró por el mismo lugar.